Baby me vuelves loco Nos espero al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tuciprocel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quite el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que mas Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Eres niña bien Que hola Y así suena El amor de la calle Baby Que tomamos Bien chula Bien chula y aparte de todo El amor de la calle 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 El amor de la calle